bienvenidos mis santos hermanos al pocas de la zona realmente algo que hemos estado esperando se ha estado anunciando la gente ha tenido mucha expectativa que será lo que va a pasar la voz de la zona colonial el podcast de la zona que amado esto es algo que promete ser bastante interesante y queremos hacer algo diferente realmente queremos que este poca sea una luz de esperanza para todos aquellos que nos ven esto es algo que realmente queremos que transforme la vida de cada uno de los aquí presentes y también que transforme la vida de aquellos que nos estén viendo porque esto es algo que queremos que sea un contenido que edifique y que a la vez entretenga queremos que sea algo solemne algo humano sobre todo amén y por eso tenemos a estos humanos porque no hay nada más humano que estos elementos que están aquí y nuestro querido amado invitado el querido y amado el maestro radame polanco entonces maestro rada díganle usted maestro qué le parece qué opinión le merece este acontecimiento histórico qué es que cuál es la expectativa que usted tiene de esto a raíz de ya lo que hemos ido hablando de lo que el poca de la zona amado mira buenas tardes buenas noches a todos este podcast tiene que ser una variación respecto de lo que se estira actualmente que es una repetición de las cosas el mundo y no solamente república dominicana en las diferentes manifestaciones humanas en el arte en la opinión el periodismo en la política vemos una repetición que cansa que jarta ya que agota como si el ser humano se hubiese vuelto definitivamente uno en el mal sentido de la palabra hay como una que te digo como una estandarización de las cosas y de los cosos entonces como que también ciertas conciencias algunas conciencias precisan diferencias incluso incluso el ser humano no sabe que está peor porque se parece uno con otro demasiado que está muy igualado rotundamente igualado parece que han tenido éxito han triunfado históricamente aquellos que decidieron convertirnos en un solo sujeto fácil de utilizarlo entonces esto las expectativas sobre todo que se pueden crear acerca de este programa de este podcast es permitir en primer lugar que las voces de la diversidad de la diferencia se expresen hablen pero que lo hagan vale la pena esto si lo hacemos de manera diferente si es para repetir lo mismo si es otra cosa más de lo mismo no no tiene sentido no porque ya el país no aguanta porque estamos cansados de que sea la misma cosa que tiene que ser el último podcast y por eso lo hemos invitado a usted maestro para hacer la diferencia entonces porque me lo dijiste tú yo he acudido a este lugar primero Camilo por todo el aprecio el amor que te profeso la admiración extraordinaria desde que nos conocimos la empatía lo mismo maestro tanto en la condición humana como en la condición artística y vine con eso pero lleno de expectativas además por las cosas que tú me comentaste podcast de la zona colonial del lugar más emblemático del lugar más universal de República Dominicana que es la zona colonial de la capital más antigua de lo que se conoce como el nuevo mundo de la capital primada de América y particularmente la zona colonial que es ese centro urbano que representa a esa capital la zona colonial la zona colonial que es el espacio para el trabajo para la conversación para la tertulia para el negociante pero también para vagar para la vagancia esa noble vagancia que es el lugar además democrático donde concurre todo tipo de personas en su mismidad en su originalidad en su manera propia y auténtica de ser la zona colonial nosotros estamos haciendo historia hoy historia porque esto además se necesitaba no sé si recuerdas que ayer o antes de ayer te dije cuando tú me hablabas de este programa yo te dije has visto tú los programas de Jesús Quintero el español el periodista español el perro verde ratones colorados estos programas donde efectivamente incluso los individuos el concepto era totalmente de ruptura rupturista con lo que se estilaba y los personajes que concurrieron a esos programas fueron personajes únicos fueron identidades únicas no solamente por decirlo así de la España de los años 90 2000 2020 2000 las décadas primeras dos décadas del siglo 21 porque Jesús Quintero murió hace aproximadamente dos años sino que esos programas en Madrid hecho en Madrid y en Andalucía algunos de ellos representaban toda esa diversidad de lo que era esa Europa por ese espacio por ese lugar vivía Europa y yo digo que este programa va a ser el lugar de respiración de la presencia de la presencia de lo otro el pulmón el pulmón ideológico el pulmón cultural el pulmón artístico el pulmón de la diversidad de lo humano con el dolor que le ocurre ahora y aquí mismo en este tiempo pero también con las virtudes también con la con las empatías ¿no? también con con el gozo con el disfrute con la perspectiva y expectativa que tenemos los viandantes y los establecidos de la zona y de todo el país el país puede enterarse de lo que es la capital hoy debe ser así el país todo los 48 mil kilómetros cuadrados a partir de este programa tiene que ser yo tengo eh mucha ilusión y mucho deseo en que aquí en nuestro país en nuestro territorio ocurran cosas respecto de la cultura respecto de la cultura de esa capacidad de esa manera en que el hombre se expresa en fidelidad a su esencia a su sangre a sus impulsos más vitales honestos y sinceros que es la cultura la expresión a la manifestación cultural entonces tengo eh estoy lleno de de emociones respecto de esto y a partir de lo que tú me has dicho pero además todo lo que estoy leyendo aquí presente ahora porque aquí hay una enciclopedia en estos espacios una enciclopedia que contiene universos diferentes contrapuestos solidarios enfrentados muchas veces así es de colores de objetos de significados y de significantes los personajes humanos que estamos aquí presentes nosotros nos ampliamos y nos proyectamos y no nos universalizamos por este espacio que ustedes han escogido tan sabiamente aquí concurre todo está presente el mundo el universo la historia el acontecimiento y aquí están presentes también los espíritus de los grandes artistas que han pululado por la zona colonial aquí está goy carlos goyco el pintor aquí está gómez dul y el poeta aquí está luís terror día aquí está mangá es decir estoy hablando de gente que no está en el plano pero pasaron por aquí no están de manera así pero a propósito de lo virtual ellos han superado la virtualidad esos que he mencionado superaron la virtualidad ellos están en un plano trascendente a donde la virtualidad misma no llegará a ser trascendente nunca están esos entonces por eso los vemos aquí ahora están también concurren y se abrazan con todos nosotros aquí un abrazo lleno de sudores de perfumes de fragancias diversas está aquí la tierra está la sangre de la tierra está el árbol están los mares está la bahía está el océano están los barcos están los héroes del 65 de 1965 y los mártires todo todo lo grande que ha sido la zona colonial pero está Obando Nicolás Obando el creador están los enfrentamientos entre corsarios piratas y nativos está el conde de Alba dirigiendo a las tropas nativas y venciendo a los invasores ah el conde de Alba al nombre del pero está Cristóbal Colón también con su mano levantada y yo sé que hay en el medio en el entorno anti esto anti aquello no para mi Colón gran héroe extraordinario un hombre que se arriesgó enormemente diferente también que se atrevió a hacer cosas que la mayoría de la gente no hacía está el gato y toda la familia gatuna estarán los perros por ahí están las cucarachas están 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 las palomas estamos todos los que somos bichos los que somos hombres los que miramos de diferentes posiciones somos grandes cuando tenemos rangos y cargos y nos empequeñecemos y nos hacemos chiquiticos cuando entonces la fuerza del karma nos golpea y nos ocurren cosas diferentes no podemos alabar a Colón esa es otra discusión no podemos alabar a Colón no podemos alabar a Colón yo soy colonista también no podemos creer tampoco en todo lo que usted dice sí pero no podemos alabar a Colón de momento oye Colón fuera de esta mesa vamos a hablar de Cristóbal Colón en contra de a favor bueno que sea algo espontáneo ahora tú sabes que a mí realmente es un tema porque yo a mí todo lo pero Hitler hizo una gran obra en el mundo también sí o sea vamos a rescatar vamos a recuperar aquella gente claro vamos a recuperar vamos a recuperar eh eh el contrarrelato los contrarrelatos porque tenemos un relato permanente que el poder nos ha impuesto y que sin querer mucha gente nuestra sigue producir reproduciendo haciendo esa lectura haciéndole coro a una lectura que han hecho los que al fin y al cabo se hicieron dueños de todo porque hay una serie de personajes que fueron a la desgracia y quien cobró luego la desgracia de esos hombres quien se hizo dueño de la riqueza lo que son mentirosos de Trujillo por ejemplo son mejores que él los que se hicieron dueños de todo aquello que la acumuló no se hicieron dueños y siguen existiendo todas y esos Trujillo no han desaparecido a él lo mataron en mayo la historia la escriben los vencedores los vencedores mentirosos son los que le escriben porque pueden engañar a quien sea eso mismo y nosotros la gente simple y sencilla cuando somos y preferimos ser simple y sencillo ahora cada quien tiene su culpa historia porque yo yo puedo yo puedo jugar a ser simple y sencillo pero no yo soy un pensador soy un intelectual a mi nadie me va a vender sus cosas sus narrativas sus relatos nadie me va a vender sus relatos yo tengo mis propios relatos sobre la realidad si no cada quien tiene su propia interpretación su propia cosmovisión y fíjese que aquí cada uno aquí cada uno tiene una visión del mundo incluso diametral muestre diametralmente opuesta a a la que usted podría tener o la que tiene él con él o sea que hay una hay unas diferencias ideológicas bastante marcadas pero ya que estamos hablando de la zona colonial amado nosotros algo que queremos hablar eh que los amados aquí presentes nos que nos quisiéramos que nos digan que representa la zona colonial para ellos y su historia aquí en la zona colonial un poco de su vida empezando por el amado Héctor claro el amado Héctor claro el amado Héctor usted el primero amado Héctor tiene que ser el amado Héctor el primero porque acá antes que nada maestro des una presentación breve para que el maestro Héctor sepa quien está al lado suyo porque hemos escuchado un discurso brillante maestro pero también eh si si también pero eso lo vamos a declarar pero maestro diga brevemente quien es usted amado para que los humanos sepan los lo amado aquí y nuestro público sepa el que no lo conozca a usted maestro si yo no voy a decir el currículum completo Radamés Polanco dramaturgo actor profesor director ex director de la Escuela Nacional de Arte Dramático y Bellas Artes es director de la Escuela de Teatro y Danza de la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh con especialidades en artes dramáticas y en antropología en diferentes instituciones educativas europeas eso es lo que queremos maestro invitar gente con un currículum sólido porque queremos que sea realmente un contenido educativo Amado esto entonces ya usted sabe quien usted tiene ahí al lado suyo el maestro Radamés Polanco entonces hablan un poco de usted que representa para usted la zona colonial ¿cómo llegó usted aquí? cuéntale bueno pues antes de nada buenas tardes a todos gracias a Dios gracias a Dios por todas esas virtudes que tiene el señor Radamés Polanco virtudes muy buenas que Dios siempre le permita seguir desarrollando esas virtudes bueno la zona colonial para mí representa algo grande porque yo he estado toda una vida aquí yo llegué aquí cuando tenía 12 años ya yo era ciego oye yo soy ciego de nacimiento quedé ciego a los nueve meses he nacido eh mi vida se fue desarrollando un poco difícil en mi adolescencia que como todos saben también fue ciega pasé muchos fundiones como decimos como se dice en el buen dominicano pero siempre he estado en la zona colonial por encima de las dificultades aquí me la he buscado ya yo a los 20 años ya yo era músico no sé como a los 17 aprender ya cuando yo tenía 20 años ya tocaba no mucho pero tocaba bueno yo caí al conde el conde el conde en realidad le voy a conversar la verdad yo no entré tocando en el conde yo entré pidiendo yo entré pidiendo yo entré pidiendo implorando la calidad de las personas no le convenía eh en ese transcurso de tiempo eh miren ustedes decimos que hay una persona por ahí que era malo pero miren yo pasé por una con uno más malo que ese miren miren aquí hubo un tarantuna en la zona colonial que ese le daba golpe a todos los tuyos ay antuna quien es ese el mayor antuna ya murió hace tiempo ya ese señor el mayor antuna miren ese señor por eso es que usted no se puede hacer bueno en que año fue si hace unos años yo lo recuerdo bien en que año yo estaba joven todavía cuando cuando no 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 bueno en fin que que ese señor ese señor ese señor le daba golpe hasta los tuyos oye a un tuyos le pegó unos chuchazos por allí si señor y mató una muchachita que decía en 5 pesos que yo me daba 5 pesos bueno entonces ese no era fácil pero entonces yo fui reprimido por él también si me tomó prisionero me montó ahí en la en la en la en la en la satánico ese hombre me montó en la palincado señores y me montó en la guagua y cuando vivimos por la avenito le voce a una mujer que lo conocía ya yo por aquí no sé que usted salva me dio vergüenza pero la guagua quédate por aquí y me dejó bueno entonces entonces yo acosado realmente por ese señor busqué un refugio refugio en aduarte en aduarte duré un tiempo muy largo hasta que volví al conde otra vez cuando volví al conde ya estaba Sosa oiga mundo oiga mundo oiga mundo oiga mundo que estaba pensionado el maestro Sosa que ha hecho un trabajo lo hablo hombre de valores de respeto de integridad Sosa y la mentira también ay por dios es un hombre mira que lindo ese bigotillo un hombre bello un perfilado muchacho una escultura griega parece un modelo de cual era el escultor de los nazis me olvidó el nombre Hecker no hay nazis Hecker no me acuerdo el nombre va a tener que andar como el presidente si no van a matar rápido no no entonces siga diciendo disculpe la interrupción entonces llegó Sosa llegó Sosa llegó Sosa él duró un tiempo yo no sé si era quien no me decía nada por vergüenza o que era pero la gente me decía Sosa no te ha visto digo yo quién es Sosa el que comanda la zona digo yo bueno él no me ha visto y el día que te vea qué va a pasar yo y bueno yo quisiera saber qué va a pasar el día que usted lo vea él ese es duro 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 fue bien una noche estoy ahí frente a Petro como le digo estaba embrudando la caridad no estaba tocando ya que sabía tocar pasa él y me dice ¿qué usted hace ahí? me dice digo yo aquí buscándome me dice pues se va de ahí usted es lo que ladrón usted no sigue le dije con toda la humildad necesaria oígame señor no me ofenda que yo soy una persona educada educación, educación se va de ahí no lo quiero ver ahí ya bueno hace noche me fui al otro día volví duró otro cuando me volvió me dijo lo mismo que sucede que yo creé una muchacha ahí que ella es medio rebelde cuando yo se lo conté ella dijo ajá no se apure déjenmelo a mí mire me dijo mire mañana váyase temprano para el conde y espérenme donde usted siempre está ya cuando estoy yo estoy en el conde viene un bolitura y me echa para afuera viene la hija mía y me ve que estoy en el sol en el palincado me dice que usted hace ahí digo yo no que la policía no quiere a nadie adentro dice ella mire vámonos para adentro pero vámonos rápido que esto se toma muy caliente Sosa que viene llegando ahí oiga se entoconaron esas dos gente y ella le dijo Sosa pero que lo eh disculpando un poco el vocabulario no pues si coño un abuelo de lo que quieran me dije Sosa que tanto lo que usted jode porque usted jode a ese viejo ese viejo se mete con usted dice le habla duro ah que no se me dice oye no me hable duro que yo no conocemos es una gracita como yo le dijo mire usted y yo no conocemos yo sé le dijo yo sé que usted es maricón aunque usted quiera negarlo ay yo le digo así nosotros van a terminar cerrando este programa empezó caliente empezó caliente este programa sigue diciendo esto le dijo le dice ella yo sé que usted es maricón aunque usted quiera negarlo acuérdese que usted se roba un fulano por ahí porque no se lo quiso bueno bueno fuertes declaraciones fuertes que está mencionado fuertes que está mencionado porque tenía preso ahora es todo trancado está rada más expreso bueno bueno escondida ahora bueno y le dice la hija mía están saliendo del sol dice la hija mía mire usted me conoce a mí usted sabe que yo para lo que yo doy no no me molete ese viejo déjenmelo tranquilo oye pero cuando yo empezó a decirle todo eso él no aguantó él se metió para la carretera de Paco y empezó a reunirse gente y a ver la hija mía y a ver la hija mía voceando todo lo que le estaba diciendo y él callado y la hija mía diciendo y no le contestaba nada, 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 nada hasta que se cansó la hija mía se fue y él se fue también bueno él jamás la vida vuelve a broma conmigo pero siempre estaba atacando otro día la hija mía le volvió y le echo mano y le dije que ese cucho ha vuelto a joder el viejo mentira, no mentira mentira, mentira ese viejo está tranquilo él nadie lo jode si, ya me dijo que usted empezó a joderlo le dije oiga, no empiece a joder al viejo que yo entro como un bate y enciendo el teléfono del condo yo lo rompo todito eso sí es verdad para ver que usted va a hacer y dice él está bien, está bien, está bien lo voy a dejar tranquilo y dijo a los muchachos no se metan con esa mujer ni con ese viejo está copiando la guardia no se metan con esa mujer ni con ese viejo entonces querido Héctor pero entonces por qué entonces la zona representa para usted algo tan especial si le ha pasado eso con Sosa con el otro cuál fue el otro personaje el primer Antuna Antuna el mayor Arimendi toda esa gente entonces si le ha pasado eso algo positivo que le haya traído la zona colonial de su vida esta época por ejemplo bueno porque por ejemplo mire aquí es que me lo he buscado todo el tiempo la zona colonial me ha dado mucha vida yo siempre he dicho que el conde es un paraíso Amén donde nadie es dueño porque es un paraíso para todo el mundo ¿me entiendes? nadie puede comandar y que yo sé yo sé como me dijo Sosa un día yo soy el comandante de esta zona usted es el comandante de esa zona yo no soy el comandante de esta zona ¿qué usted me quiere decir con eso? no, quédese lo que yo diga no, no depende de lo que usted diga depende de lo que usted diga que hagan eso se llama extorsión humanitaria porque usted me quiere sacar para afuera y eso no está bueno el conde para mí la zona colonial para mí es un paraíso y yo me siento muy agradecido de la zona colonial que lindo a través de que me han pasado esas cosas me siento agradecido y después que yo que tuve su encuentro con Sosa después yo me decidí a bajar con la guitarra ay esa es la parte artística ok yo comencé a bajar con la guitarra y un vecino que nunca me hubiese visto me dijo hermano y usted tiene eso escondido yo lo vi a usted yo creía que usted lo quiera simplemente un pidirón pero y como va a ser hermano porque usted estaba pasando vergüenza porque usted quiere mire me dijo el vecino ya yo no lo quiero ver sin la guitarra por aquí exacto yo le dije a usted que el trabajo dignifica al hombre Camilo me decía que al rato no lo quiero ver sin su guitarra fuera la pica lo quiero ver con la guitarra en la mano ajá bueno pues ya tengo mi guitarra en la mano ya yo no bajaría a pedir al conde no ya hay poco de bajar y para que va a pedirse usted músico acá hay un músico bueno y agradezco le agradezco mucho a todos los que me han apoyado y a este señor a este joven que esta aquí yo le digo el rey joven porque de verdad es rey joven yo le agradezco mucho lo que ha hecho por mi a verdad y lo que sigue haciendo gracias por la oportunidad siempre esto lo queremos mucho aquí pero yo le digo el querido Héctor amado freestyle usted la zona que representa para usted la zona y un poco de usted que es usted amado freestyle que usted el más misterioso usted porque ya casi todos nosotros conocemos bien a Tulio a Héctor a Junior a usted el que menos conoce la gente bueno en la zona colonial tengo muchísimos tembos y aquí en la zona llevo más de 18 años 18 años más de 18 años sí pero yo estaba como viendo lo que era como del 2019 que vimos que yo le perdí atención a su existencia sí pero llegué aquí en la zona desde 2000 después de 2005 por ahí llegué aquí en la zona colonial pero desde que llegué yo soy una víctima hasta el de hoy y eso es algo que era pena algo doloroso pero hay que decirle yo cuando llegué a la zona llegué vendiendo cargadores accesorios para celulares, celulares llegué con dos cubetas dos fundas vendiendo sudándome ganándome la vida para la familia para pagar la casa porque aquí yo pago una estadía para estar aquí tengo que renovar mi papel todos los años y tengo que tener el pasaporte al día vigente como quien dice entonces lo último que me hizo camuflando el señor Sosa en el 2019 antes que llegara la pandemia el 5 de marzo hizo un camuflaje con un montaje con un montaje yo no se que nombre le dan aquí como como el me mando el ayuntamiento pero ellos primero en primer lugar hicieron un cursito a todos los vendedores de la zona tengo todos los documentos hasta soldados yo lo tengo en la casa entonces a la gente que le dieron el cursito ellos vinieron marcaron los puestos a cada quien después el cursito entonces que que significa que todo el mundo está legal en su pueblo entonces el mismo señor Sosa se pasó por por la riva porque ya hay colonel entonces todo el mundo que está en el poder le puede escucharle me hace un favor como yo digo Camilo hagamos un favor tú me lo haces y como Tulio me dice que le haga un favor yo lo hago entonces el favor se hace dependiendo del tamaño de la persona entonces se pasó por uno que se llama Adrián Jiménez que trabajaba en el ayuntamiento que era director de qué sé yo qué de vaina de vaina pública entonces un día cuando llegué al Conde y se me acabó la felicidad de hoy me llevó la vitrina con toda la mercancilla el 5 de marzo entonces para el colmo el 19 de marzo el país le llegó un virus que llama coronavirus entonces fue en el 2020 entonces no 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 el 2019 pero es que la pandemia fue en el 2020 Amado no 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 el 2019 la pandemia vino un año después no 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 en 2019 el qué en 2019 que le quitas no no en marzo 2019 llegó la pandemia aquí no la pandemia si mi hermano anda el diablo fue el 2020 la pandemia no el 2020 no está bien ve 2020 qué calendario tú estás usando mire venga 2020 el de goreano el de goreano el de goreano 19 o 20 es un año de diferencia no lloren por eso bueno si no 2020 si es 2020 como quiera como quiera por un 100 comprende pero el abuso ya se hizo no sé me quitaron toda su mercancilla me quitaron todo y qué se ha hecho entonces qué ha pasado a raíz de ahí cómo usted ha podido sobrevivir mantenerse bien porque usted tiene unos flow amados pero aparte es que era un negocio autorizado por eso le quitaron eso porque un negocio pirata aparte de eso he sufrido he sufrido mucho 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 acontecimiento también entonces qué pasó con el negocio que me lo hicieron lo que hicieron me quitaron todo entonces cuando yo estaba ahí en hacer el movimiento a ver si me lo si podía recuperar entonces ahí todo lo todo lo lo la oficina del estado había todo cerrado claro ayuntamiento averriba entonces ahí entonces 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 ahí llegó ese lío burocrático de la pandemia ahí llegó la pandemia la pandemia esto que te queda a la talola talola y la gente con la vacuna que esto 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 oye eso eso es para completar el desorden le faltó disciplina eso fue todo entonces hay después que yo me quedé ahí entonces con lo poco yo estoy viviendo de lo poco que yo puedo conseguir pero ahora mismo yo soy como el aire y de que usted vive el aire no negro bueno desde que yo vivo yo vivo de la gente para no decirte para no decirte es mentira yo vivo de la gente de la gente la gente que me conoce viene y me dice agárrese 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 así mismo que así mismo así mismo yo vivo de la gente y de último de último de último estaba yo cerrando ayudando a la doña de la al frente ella ella cuando la pandemia todo el mundo había un cambio un cambio como te digo un cambio que algo que hizo rápidamente que la gente pensaban que el mundo se iba a acabar entonces la gente que hicieron se pusieron de acuerdo que esto que esto tú eres mi hermano que tú eres mi y la gente para mí que la pandemia podía quedar hasta hoy porque en la pandemia la gente se hicieron gente tenía miedo tenían miedo para morirse pero después la pandemia ahora la gente de mal en peor entonces de último el 27 de febrero de este mes del mes pasado cuando era día de la dependencia de aquí la doña donde yo cerraba el negocio ella me echó para afuera con todo el 27 de febrero si, si, si se volvió patriota el 27 de febrero se me echó para afuera para afuera para afuera oye lo poco que yo tenía donde ella una vitrina porque cuando iba a hacer la vitrina le dije a ella era que no tengo la vitrina allá afuera se me la llevan con todo y yo tengo que pagar la casa tengo familia tengo que hacer esto 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 ella me dijo está bien yo te voy a poner una vitrina por aquí entonces no lo han apoyado entonces es una batalla constante usted buscando apoyo las autoridades los reprimen le quitan sus cosas no le dejando progresar por la popularidad que tienen los haitianos entonces de ahí cuando son haitianos populares entonces cuando ella me entonces ella me ha hecho afuera una persona culta pero lo que pasa que yo me yo me mantengo así pero es una historia muy larga no no habla tiempo como yo te dije anoche que no habla ni 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 pinceles ni 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 lápiz ni queso ni okey ni papeles para escribir mi historia por lo que yo he pasado aquí ya de todo oye he pasado he tenido problemas en la pandemia hay uno que yo le pagaba la casa me echó para afuera también de la casa sin saber para donde que iba yo para donde que yo me iba a correr en la pandemia es con esa pinta sin duda en la pandemia entonces esa pinta llegó después que un dueño de la casa aquí uno que se llama Arturo que vive ahí en la Mercedes al lado de Babel Shop de Babel Shop después que yo salí se adueñó todo lo mío y yo me quedé solamente con una con una camisa africana que tenía yo poeta o sea que te le robaron si todo todo entonces después aquel momento yo usaba saco usaba esto 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 entonces cuando el señor se apropió de todo lo mío entonces ahí me cambié mi flor y se puso así entonces hasta el sol de hoy entonces ya yo me nació el el flor africano que ahí que me que me llegó el nacimiento de mi ancestro que así que ellos querían que yo llegara ahí que llegué ha construido un personaje entonces él estaba metido en el personaje en la vida de una película entonces pero esto esto me ha hecho esto esto también es pagar un precio muy alto es pagar un precio muy alto por la forma que de vestir de andar de que entonces pero que positivo le ha pasado a usted aquí en la zona colonial bueno lo positivo son 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 un poco que puede contar y se puede olvidar porque lo positivo no me ha pasado muchas cosas ver no me no sé lo no No, 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 ok, yo no soy la iglesia, yo no soy la iglesia, no tengo que esperar que, oye, yo soy un hombre y a la edad mía yo puedo trabajar, yo puedo, pero me han destruido, que hay diferente, me han convertido en un mendigo, que yo no quiero estar ahí, entonces yo tengo que trabajar y no lo han dejado, entonces lo que yo he trabajado para hacerlo desde 5, 6, 7 años y en un solo día, en un solo día, y perder todo lo que yo, ¿entendiste? Dios mío, señores, tenemos que hacer algo con Frisner, tenemos que volver a armarles su negocio de celulares, atención a los bichines, atención a los bonetti, atención a los corripios, atención a los acero estrellas, atención, ¿quién más? El agente de Lama, Luía Binader, toda la gente con cuarto, el pastor Adrián, todo el mundo, que ayudemos a Frisner para que le pongamos su negocio a Frisner otra vez, en el celular, si no mira la cámara de frente. Claro, es que señora, atención, todo el que tenga cuarto, vamos para Frisner, porque Frisner necesita su negocio otra vez, Frisner, yo lo apoyo, yo lo quiero, Frisner, ustedes lo mío personal, queremos que usted esté bien, que este podcast sea la voz de ustedes, no quiero hacer ningún mal hecho, yo no quiero hacer ningún mal hecho, que viva Frisner, que viva Frisner, en República Dominicana, además, lo que no entiendo, ¿por qué en tu país no pudiste desarrollarte? Es que no tengo país, claro, Haití, Italia, no, no tengo país, no tengo país, mi hermano, y el que se cree que tiene país se equivocó, porque me gustaría cuando me muera que lleve mi país conmigo, pero no pude hacerlo, entonces no tengo país, porque lo quemaron, lo destruyeron, se comieron a todos los animales, los árboles, lo quemaron y lo hicieron calor. Ahora, si tú tienes país, cuando tú te mueres, me voy a hacer te alegre de que tú te llevas tu país contigo, comprende, pero yo abiertamente no tengo país. No vos sé, que el micrófono está arriba de ti, lo va a llenar de abajo. No, 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 abiertamente no tengo país. No, porque realmente Haití hay un problema serio allá en Estados Unidos, contaminaron el agua. Y estamos hablando de Haití, Ucrania con Rusia, no hay problema. ¿Dónde quién hay problema? Correa del Norte y del Sur, no hay problema. Japón y China, no hay problema. Pero estamos hablando de República Dominicana y Haití, no de esos países internacionales. Palestina y Israel, no hay problema. ¿Dónde quién hay problema? Entonces me voy a agarrar, como vi bastón, los de Haití, para ponerlo, para andar con esto arriba. No, mentira, se equivocaron. Eso tú lo usas para darle miedo a la gente. Bueno, al que quiere coger miedo, al que coja su miedo. Tú eres un brujo que no vas a tener poder, porque decidí dejar de creer en todas esas fantasías. No, por él tengo yo, y nací con ellos. Oye, Tulio. Háblale un poco de ti, preséntate, háblanos de qué significa la zona colonial para ti, Tulio. Priner, tú eres lo mío, Priner. Número uno. Mi nombre es Tulio Amado Prestor Espinal Bonetti. ¿Cómo? Yo soy Bonetti. ¿Usted es Bonetti? Sí. Coño. Y realmente lo soy. Que ahí está cantando tu herencia, ya fue. No, no, no hay herencia, ni quiero que me burlen, porque si vamos a hacer un podcast diferente, no vamos a burlarnos. Claro, un respeto al señor mayor de la ciudad. Entonces, voy ahí. Mi nombre es Tulio, todos los menos me conocen por Tulio y así. Pero, yo voy a decir qué significa la zona colonial para un hombre que yo comencé en la Margarita, cargando al sántico de la Margarita, el que decía, jo, 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 un trencito dentro de la Margarita. Yo era el que lo ponía ahí, para ustedes cuando eran muchachitos. Yo trabajé con la familia Ulises Pellerano, con los Pelleranos, los pioneros de aquí. Aquí había muchas tiendas preciosas. Mi madre, cuando vino conmigo al Conde, dijo que esto era una marqueta, porque aquí venía la clase crema, crema, de verdad, crema de la sociedad. Esto para aquí, esto ahora mismo es un zafacón, feo, o sucio, antoroso. Suciedad, en el diario hoy no tenemos suciedad. Aquí no hay Conde, Peñalba está más sucio que yo soy el sucio, y que donde yo me meto no me saca nada. Entonces, eso quiere decir que la sociedad ha convertido la O por la O en suciedad. Suciedad, no sociedad. Entonces, no sociedad. ¡Wow! Entonces, otra cosa. Nosotros los que somos desde el 60, 70, yo comencé a transitar el Conde Peatonal en el 177. ¿Dónde estaba usted en el 77? Yo estaba en un grano, ¿eh, papá? Ya. Y en un espermatozoide, me imagino. En los testículos. Exacto. ¿Qué sucede? En los testículos. Bien, en los cuadranos y así. Sucede que Tulio ha hecho cosas. ¿Dónde se estaba, pero en un lugar específico que estaba? Y muy feo. Pero entonces. No interrumpa, deja que se presenta. Gracias. Anyway. Pero tú sí puedes interrumpar. Exacto. El señor. Tú puedes interrumpir, ¿no? No. Sí. Claro que no. Claro que sí. Sosa. 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 Para mí es una víctima. No un victimario. Y lo voy a decir por qué. Él ha sido fiel a las insignias de su uniforme. Eso quiere decir que es esclavo de sus insignias. Él pretende llevar su vida de acuerdo a esas insignias. El comandante aquí, hay algo que no saben de él. Él es comandante de la Marina de Guerra. Él trabajó para mi padre. Diga la verdad. Mi papá era el jefe de la Marina de Guerra cuando Trujillo. Pedro Julio prestó el botello. Yo soy Tulio Prestor Botello. De los botellos de la época. Y a mí me han ultrajado, me han maltratado porque yo di clases en el Maríes. Donde está el Hotel Blanco ahora, había un instituto llamado Maríes, centro de idiomas, en el 77. Yo di clases de inglés en todos esos sitios. Hoy se celebra el natalicio de José Francisco Peña Gómez. Yo daba clases en Cambita Gavito con José Francisco Peña Gómez. Y joven como usted, negro, alto y gratis. Y yo trabajaba en San Cristóbal, en San Rafael, en el colegio, dando clases. Y dijeron, ¿quién quiere dar clases? Hay un tal José Francisco Peña Gómez que quiere un profesor de inglés para los muchachitos allá en Cambita. Y nadie dice, yo levanté la mano, porque yo realmente entiendo que si a usted le gusta comer habichuelas, coma habichuelas con gusto. No de que, mirando a todos los lados, ¿quién me está viendo? No, no, no. Si usted tiene para dar, disfrútelo. Yo no entiendo a la gente que hace las cosas porque otro lo vea. Porque, o de mal, no, lo voy a hacer por otro. Un día, yo estaba con Gillo Robles, sentado en la cafetera. Y viene este señor, Sosa, y me conociéndome a mí. Dice, conociendo lo agresivo que soy. Y me dice, mira, usted me ha avanzillado. Dice, ¿qué es lo que me ha expresado? ¿Puedo decir todo lo que le digo? Dígalo, dígalo. Tu maldita madre, hijo de tu maldita madre. Usted está loco, hijo de perra. Usted es el coño que yo soy un maldito loco. Usted quiere decir, no hay preso, mamá, huevo. Así lo dije yo. Y lo estaban grabando, lo que estaban ahí. Dice, diablo. Y él te lo dijo, Sosa, y él llamó a un loco, que estaba sentado, una gispeta de esa, se están quemando, mira. ¿Tú ves eso? Sí, sí. Así mismo. Graben ahí, señores, hay que grabarlo, eso. ¡Quemándose! Entonces me dice, y yo me voy para casa para no matarlo, porque yo no lo voy a dejar vivo, mía. O sea, excusa, yo tengo muchos años de nadar, yo no voy a dejar vivo un hijo de la gran puta, un maldito loco, el clavo, diciéndome a mí, coño, que yo no puedo pisar donde yo vivo, y repugio a mí que es la valla y salga. Entonces, le dije así, y lo grabó un tipo, hablando del que toma el colegio, el que tiene los avalos, y grabó el italiano, y el diablo. Nadie le habría hablado a ese tipo. Hermano, yo, mi papá le manejaba a Trujillo. Mi papá, coño, era el testigo de que mi padre fue el profesor de la Fuerza Armada por mucho tiempo, 42 años de la Marina de Guerra, jefe de la Marina de Guerra, Pedro Espector Botellos, y un aqueroso que ni bombero es, porque tiene que tener la manguera chiquita, porque si acuerdas como dijo él, tiene que estar chiquita. Él es de la liga de San Francisco de Asís. Entonces, ¿qué pasa? No es posible que a un hombre como yo, una cosa así, me venga a decir que, te voy a meter preso. Entonces, aparte de hecho, yo tuve 20 años preso. ¿20 años preso? Por homicidio, en primer grado. Hasta asesinarte a uno. No, y asesino a dos. No uno. Entonces, ¿qué pasa? No uno. Yo doy tres. ¿Tú vas a decir lo serían? No, sí. Yo cuando llegué en el 2001, a la iglesia comunitaria cristiana, de ahí, de la palca. ¿Y quién va a ser el cuarto? Cuidado siete. No sé, puede ser. Nadie sabe. Las muertes que llegan a la gente, no se sabe cómo. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema. Tulio ha convertido, yo no soy malo. Yo soy como dice Fidel Castro Luz. Fidel Castro le dice, ¿ustedes dicen que es violento? Dicen, no, yo soy pacífico. ¿Y por qué está una cosa pistola? Bueno, yo la uso por aquellos que no creen que yo soy pacífico. Pero, ¿qué pasa? Volviendo al tema real. Señores, para mí la zona colonial es el principio de todos nosotros. Y necesitamos hombres de valor, como ustedes, que exponen la verdad. No importa el costo. No importa el precio. No importa lo que venga. Yo camino todo el tiempo. A mí me dicen que, ¿por qué yo camino? Y es lo más ridículo que alguien puede preguntarle a alguien en la zona colonial. ¿Por qué? Porque es... ¿Qué es la...? Cuando es peatonal. ¿Qué? Peatonal. Imagínate tú, atropellado por un vehículo, uno que camina en la zona colonial, en el costo peatonal. Peatonal viene de peatón. Entonces yo camino porque peatonal. Entonces me sale un hijo de su madre. ¡Ey! Yo digo, mira papi, tú bajas la boca, me llevas de agua. ¡Ahí es! ¡Oy! 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 Sosa delante de Gillo Robles y me dice Gillo, no, no, hazle caso. Pero, pero vean acá. Cuando yo nací, esa vaina estaba presente. No te demayas. ¿De dónde te tienes tú, Lio? 82. ¡82! Yo nací en 1942 cuando... ¡82 años te tienes, Lio! ¡El diablo! Espérate, el calendario. Amigo, porque camina, si se queda quieto, se muere. ¡Para qué ser! ¡Mierda! Dale ahí. No, no le puedo dar a la mierda, pero mierda, por la llegada de mierda. ¡Ey, ey! ¡Ey! No me le falte respeto al conductor, pero cuidado. Esa mierda era tú, pero no. Por eso te hicimos mierda. No, mierda. Por eso te... Oye, aquí somos una letrina, todos nosotros. Ahora, volviendo al tema, para que no sea cambio, el ser humano es humano porque es un ser. Y Dios es el único que le quita la vida y se la pone. Ahora, no existe Dios. Mentira, mentira. No. Mentira, no hay ningún Dios que ponga la vida, que quita, que ponga. Mentira. Te equivocaste ahí. Es uno. Te equivocaste ahí. No, no me he equivocado. Sí, te equivocaste. No. Óyeme, y a tú y yo hemos hablado mucho y ahora tú vienes hablando de ese tema, de un Dios. No, yo no... ¿Y cuántos Dioses aquí hay? Yo no te he hablado de Dios. Esa es la pregunta. ¿Cuántos Dioses? ¿A cuál Dios se refiere? ¿A cuál Dios tú refieres? No, ahí es la pregunta. Entonces, explícame. Ahora voy a explicar. Cuando yo digo Dios... Ajá. Es una costumbre, es un decir. No. Pero no que tú... No, yo no creo en Dios. Ok. Yo no creo que hay Dios. Entonces, ¿por qué tú tienes que... Yo también. Hablar de ese... Oiga, ¿por qué tengo que...? De ese vago. Oiga, ¿por qué tengo que decir eso? De acuerdo a Benito Juárez, y la verdad es, el respeto al derecho ajeno es... La paz. Entonces, si queremos paz, no podemos armar una guerra por tres letras. O cuatro. Entonces, no hay justicia. Si queremos justicia, si vamos a ofender a un público tan bonito que nos está mirando. Es decir... Bien. Digo yo. Digo yo. Yo te creo. Digo yo. Digo yo. Un poca de la zona, coño. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque si alteramos el creer de aquellos que han sido ultrajados por la verdad, que ellos no aceptan... No, 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 no. Lo que pasa es que... Oye, tú estás... Un tema profundo. No confunde una cosa con otra. Y no mezcla alina... Oye, no mezcla alina con carne de pollo. Porque, óyeme, como quiera, la alina siempre va a ser alina y pollo sale de pollo. Grande. Óyeme, oye, lo que han muerto, han muerto, oye, por sus propios intereses. Sí. Nadie ha muerto por nadie. Claro. Entonces, oye, toda la guerra que han hecho el hombre, oye, por su propio interés que lo ha hecho. Yo no puedo hacer guerra contigo. No. Ni con este, ni con este, ni con nadie. Utilizan el nombre de Dios para... Entonces, usan el nombre de Dios para... para destabilizar el mundo. Para destrozar al mundo. Entonces, dime tú. Ahora, una preguntita. Amén. 90% de la gente creen en Dios. ¿Y por qué hay tanta guerra? ¿Y por qué hay tantos derramientos de sangre en el mundo? Entonces, ¿son los 10% que lo hacen? Porque Dios está muerto. ¿Por qué son los 10% que lo hacen la guerra o son los 90% que creen en Dios? Voy a acertarla, ¿eh? Voy a acertarla. Explícame esto. Voy a acertarla. Entonces, entonces Dios... Es una... Óyeme, Dios es una falsa. Es una falsa. Sí. Que la gente la ha usado para hacerle daño. Entonces, la víctima, cuando la víctima dicen que es un Dios para que se quede tranquilo. Porque ese opio... Te reprendan en el nombre de Jesús. El opio de los pueblos. Oye, ese opio... Atienda. Para darle el opio a la gente para que se duerma. Es una pregunta, ¿verdad? Voy a contestarle. Déjeme explicarle algo. Cuando usted está en una posición en falta o en menos que todo el mundo, normalmente uno trata de generalizar con la palabra Dios. Déjeme explicarle algo. Dios no existe. Yo no creo en Dios y siempre lo he dicho en las declaraciones que he dicho. Yo no creo en el Dios que tú crees porque tú no crees en el Dios que tú crees. Evita la confusión entonces. No, no. Que tú no crees. Porque si tú hablas de un Dios aparte y entonces después no crees en Dios. como usted habló como usted habló yo quiero hablar. Oiga, Dios, el Dios que ustedes creen, ¿verdad? Dios. Es Él mismo si fuese real porque Jesús mismo en su palabra, Jesús, el hombre Jesús, no Dios, Jesús el carpintero, hijo de José y María, hijo y también que fue empadronado en Jerusalén, el verdadero Jesús, no el que pintan ahí, no. ¿Y tú lo conocías? El otro. En la historia universal estamos en lo mismo. Aparece un Jesús hombre, no estamos hablando de Dios, un carpintero como usted y como yo. Ahora, Él escribe o dice por su palabra a los que le siguen en ese momento que eran doce, que de hecho jóvenes a veces dicen que el trece es mala suerte y yo digo que no porque si hay doce apóstoles, ¿qué número tenía Jesús? El trece. Entonces ya sucede que tranquilo, varón, tranquilo. Sucede que cuando Jesús hace así y dice, le dice a uno, ¿cómo usted cree en aquel que usted no ve si primero no cree al que usted está viendo? Él le dice así claramente. ¿Usted sabe el español, inglés? I speak English is true that I speak no English. I speak 13 languages. Yo hablo 13 idiomas. De verdad lo hablo. Dígase ahí su maldita madre rusa un pronto ahí. ¿Eh? ¿Cómo? Su maldita madre rusa. Dile que para que lo maten. Raka. Raka. ¿Qué? ¿Qué? Dile que está remasta expansiva. ¿Máscara? ¿Tetra de la matrona? No, ningún tetra de la matrona. Eso es, eso es un disparate de un loco. Del conde piato nadie. Trata de apabullar a los seres humanos. Vete esa baila. Tú me ves agua de letrina. Vete esa baila. ¿Sucede? El diablo. En tu tiempo ya era la mierda. Pero oye, sucede, mi querido, que me dieron la oportunidad para decir algo y yo me callé para decir esto. Y quiero que el que tenga oídos para oír y que oiga. Yo no soy víctima de mis palabras. Ni me amarro por lo que yo digo. Estamos en un tiempo no puntualista donde la gente dijo a las cinco aquí, ¿qué hora es? ¿Hace las siete y pico ya? Para que tú veas. ¿Qué? Ocho. Las ocho y tres. Entonces, perfecto, vamos rando. Nadie respeta el tiempo ajeno y para ahorrar Hay un mensaje a la producción. Candela para producción. Y para ahorrar tiempo y dinero con este viejo que habla lento por su edad, yo le voy a decir algo. Solamente le pido al pueblo dominicano y al mundo entero lo que dijo una vez un rey dominicano mundo entero. Si usted cree en lo que usted cree, pelee por lo que usted cree. No deje que un fantoche vestido de payaso le diga qué hacer. Pelee por lo suyo. Si República Dominicana está amenazada por locos que se jugaron ayer tres mil y pico de locos de la cárcel, agarra a esos locos con un bate y con un maquete y mátenlos porque va a matar su familia y no importa el credo. Así que oigan bien dominicanos, esto comienza aquí y puede ser que esto sea la trinitaria moderna. Esto es... No, eso es miero que está... No sé, es miero. Está hablando de miero. Es miero, miero, miero. Amado Junior, ¿no? Es miero, miero, miero. Miero, miero. ¡Miero, miero! Ya se quiere ir, hombre. Amado Junior, presente, ¿qué es para usted la zona colonial? Bueno, muy buena noche damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, bienvenidos al show del podcast de la zona colonial. Mi nombre es Junior Neemías Jiménez. Soy una persona que ha tenido una trayectoria no tan fantástica que digamos en este lugar porque solamente estoy liberando la energía maligna de las personas mentirosas que engañan con el poder del habla. ¿Qué es el poder del habla? Me explico. Cuando tú hablas con una persona y empiezas a marearlo y hablar un montón de cosas que no son del ser humano porque el ser humano no necesita hablar tanto para poder expresar sus sentimientos. Para eso tiene los rasgos faciales de su cara. Es lo primero. Lo segundo es vinimos aquí al mundo no para estar vendiendo teléfono vendiendo trapo viejo o está hablando de que Dios Jesús María Magdalena todos esos seres están muertos si estuvieran vivo estuvieran con nosotros hablando con nosotros bendiciéndonos nosotros con topano no con hablar que eso es solamente mentira una cosa es que tú tenga la intención de colaborar con tu persona de al lado tú le haces reconocer que un loco como tú se lo haces reconocer mira caballero usted tiene un bajo a loco o sea tiene un bajo usted es gediondo váyase a darse un baño aunque él se ofenda y agarre botella y piedra él está demostrando su loquera porque si él hubiera sido una persona civilizada que hubiera dicho ah sí wow sí yo riedo entonces me voy a ir a bañar eso es lo segundo hay personas que lo dice un hombre que ya se está bañando porque él no quería bañar él no quería bañar él no se quería bañar ahora fue que él se quería bañar sí porque dice que los dominicanos absorbieran mi energía negativa para que la mente colectiva se enfermara él no quería bañar que no que tiene que ser con agua de la lluvia que si yo qué sí agua torrencial del cielo de la que llega a 100 grados no a 99 ni a 80 ni a 50 y que si se bañaba el agua el jabón iba a llegar mal y los peces iban a envenenar estaba diciendo también entonces hay personas que han dicho tanta mentira que han utilizado esa mentira como un método de cómo se dice esto cuando tú vendes como algo a economía han usado la mentira como economía deja ese sombrero topándome el pie que me desconcentra perfecto tengo que expresarme con mi emoción no con sentimiento porque si tú sientes miento despegate un poco despegate un poco no se puede pegar que se pegue un poco Haitiano guarda silencio que me quedé callado cuando tú te vas a ir Haitiano aquí somos todos Haitiano no Haitiano eres tú y negro Haitiano aquí todos somos Haitiano Haitiano eres tú y negro también aquí todos somos negros y te lo puedo decir nadie más suave Haitiano es usted y nadie más aquí humanos somos todos humanos aquí animales todos somos animales usted tiene que ayudar a ese muchacho que él deje ese racismo porque ese hombre está con un racismo declarado desde niño soy declarado racista lo segundo es que nunca me dejaron juntarme con todo el mundo porque tenía una negatividad encima nada entonces mira que silencio volvió de nuevo porque es que tu palabra no va a quedar resdumbando en mis oídos tiene que dejar que uno se prese con educación no como los charlatanes pero ni pegastele al ojo del señor porque tú sé que está molestando con el sombrero pero ya se lo dije ya es responsabilidad de él de dejar de moverse y mirar para la cámara no Maytorrada diga algo Maytorrada para que se desecarme Maytorrada bueno yo percibo esto a mí se me antoja una especie de obra teatral es un drama es un acontecimiento en donde un conjunto de personajes concurren ¿a qué precio? y si no tienes razón Nehemiah Nehemiah tiene un personaje en esta tertulia interesantísimo buenísimo y está parece definido inclusive hay un libreto está siguiendo un libreto no esto es espontáneo nada de escritura ni de colegio ni de nada que me haya dicho de que un profesor de que el presidente de que el militar no eso fue lo que recopilé en mi mente y la guardé almacenada no importa la droga ni la patilla que usé ni las inyecciones que me inyectaron tengo todo eso enfrastado como si fuera encriptado como una memoria UCB de una computadora continuo gracias Nehemiah por la claridad la asumo además la reconozco es que no representaré este país de ninguna manera igual mi amado aquí del cine ha hecho un personaje polémico que entra por canales no necesariamente parlamentarios a la conversación la exposición de Tulio ha sido para mi gusto brillante incluso si yo estuviera viendo este programa solamente viéndolo y no participando en él como me está ocurriendo porque yo estoy participando pero además lo estoy viviendo soy espectador y soy público espectador y soy protagonista al mismo tiempo y yo pasajero del tiempo mi personaje principal fue la Tulio por su exposición grandiosa extraordinaria es un personaje que tiene hay un diseño en él quiero decirte Tulio que yo que fui alumno de tu padre militar y te trato con cortesía y generosidad y con respeto absoluto ahora te respeto más por esa exposición que he oído tuyo que yo no la había tuya que no la había escuchado antes la que hiciste ahora genial para mi gusto o sea tú eres el más adulto y también el más joven de todos nosotros mi admiración para ti igual que este compadrito que tenemos aquí al lado este hombre con esa historia esa narrativa de sus situaciones de la minugualía que significa la ceguera y sin embargo como él desarrolla otras capacidades y posibilidades de su existencia y existencia decente y se viene al conde peatonal llega ahí y tiene evidentemente como tú y como todos en este espacio menos yo no todo aquí es va a ser color de rosa ni van a ser claveles porque al tiempo que tú tienes dolor un dolor que yo te he visto desde que te conocí a ti hermano un dolor tiene un dolor se le siente un dolor a este hombre al mismo tiempo tiene también la capacidad de amar y de escuchar una música bellísima que escucha él siempre allí y ese mismo atuendo que él lleva que es una obra de arte esa producción que él tiene ahí significa que él aquí sin embargo ha conseguido hacer su espacio en el mismo lugar donde él ha sufrido donde lo ha hecho frío también goza y disfruta de la vida y sabe que el dominicano es generoso porque una cantidad de dominicanos aquí yo soy dominicano Camilo todos los que estamos aquí somos dominicanos y te hemos tratado con el respeto necesario y esa gente que tú dices que te ayuda que te colabora de vez en cuando también es gente regularmente dominicana como es el dominicano en realidad bueno sobre el tema del racismo sobre el no sobre el tema del racismo que menciona Camilo yo pienso que todos los seres humanos tenemos algo en ese sentido y eso no es necesariamente ni bueno ni malo sino todo lo contrario no no lo que pasa es que tenemos que aprender a controlarlo socialmente socialmente cuando estamos en una relación social entonces nosotros oprimimos porque ese no es el único vicio humano el ser humano el hombre que es hoy día hombre es porque ha conseguido trascender muchos 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 factores de animalidad de animalidad y de espontaneidad así me cogí mucho animal y de entre comillas inocencia pero no me los como entiendes entonces el señor Nehemiah como todos los que estamos aquí Junior tenemos Junior Junior ese nombre no me gusta porque viene de la Biblia o que Junior y la Biblia está maldita Junior señor Junior tiene todo el derecho de ser lo que él en su en su fuero interno en mi aspecto natural universal espiritual algo que no trasciende ni el tiempo ni la ley de la gravedad ni la trayectoria de otra persona que esté hablando para mí no tenemos que ofendernos por eso además ha habido una cosa aquí que se ha dado y entre otras cosas yo creo que estas interrupciones no son interrupciones son contrapuntos interesantes para la conversación que le dan dinamismo a la conversación ahora situarnos en posiciones demasiado homogéneas yo creo que aquí debe reinar la heterogeneidad aquí podemos tener contradicciones podemos creer cosas distintas y no quiere decir que sea verdad o mentira lo que diga el otro contra lo que digo yo tan mentira es lo que digo yo como lo que puedo decir es tan verdad dependiendo de la capacidad que tengamos de construir un argumento para frente a unos individuos que poseen inteligencia demostrar esos elementos lo demás es individualismo y es subjetivismo y el subjetivismo está para que el individuo lo use en su fuero personal interno pero en sociedad y en conjunto debemos tratar de ser lo más objetivo posible en primer lugar porque esto es un medio de comunicación además y los medios de comunicación tienen normas y una de las normas fundamentales está basada en el hecho de que otros van a escucharnos a nosotros otros esto es educativo además esto tiene un rol educativo sobre todo ahora en donde la escuela está haciendo tan poco por la educación los medios tienen la obligación de ser instrumento de educación pero de educación verdadera ¿y cuándo va a llegar mi turno? objetiva muchas gracias el turno se fue en una jet privado y estaba como ahí en el aire orbitando esperando que se creara la pista de aterrizaje para poder aterrizar porque hay que esperar lo que se prese con todo su ambiente de su pensamiento lo mío no es pensarlo lo mío es espontáneo desde niño me obligaron a ir a una fucking escuela nunca me gustó ir a ir a esa fucking escuela porque me utilizaron dieron mi capacidad hacía arte de escultura y había unos barrotes de hierro que lo ponen para los ladrones y me metía por ahí y le decía a los muchachos vengan conmigo vamos a convertirnos en ninja pero el único que hacía eso era yo solo junior el loco al que todo el mundo tachó de un niño anormal y lo sigo siendo a pesar de que me crezca barba me la quito wow hasta la saliva me salió de para ahí pero no importa el editor va a hacer magia perfecto lo amo sí lo segundo es que la vida da vueltas en dirección de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba usted no puede estar creyendo que un libro que le enseña a usted de ambiente espiritual o de religión o judaísmo o catolismo nada de eso te va a salvar a mí desde niño pequeño me hicieron creer a le creer en Dios a le creer en Jesús a le creer en María a le creer en los santos a le creer en los brujos a le creer que el que si hace lo malo tiene que ser castigado y sí me castigaban ¿quiénes? los seres humanos la escoria de la humanidad me hacía daño porque vieron mi potencial desde pequeño de que podía mover objeto raro de mi arrebedor y de que podía proyectar todo lo demonio o sea las entidades que vienen del más allá de toda esa órbita universal que hay a nuestro arrebedor esto no es que un libro que lo estoy abriendo no, 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 no esto es algo espontáneo me explico eso es cuando tú dejas de captar con los oídos auditivos cuando tú dejas de captar porque eso lo aprendí de Camilo del oído auditivo entonces lo estoy resonando de nuevo como una bocina no que lo estoy copiando es para darle más emblemático su palabra entonces si usted capta por el medio del habla en silencio usted puede decodificar lo que está diciendo esa palabra si es buena o mala o si es mala o es buena todo lo que dicen a su arrebedor es una mentira si hay una guerra es mentira lo hacen para darle poder de creencia de creer de que eso sucederá porque es lo mismo que usted le ore a Dios y digan de que va a suceder un milagro mañana todo el mundo está creyendo en eso y están reciclando esa energía de quien me explico de ustedes los oyentes lo que están de televidentes lo que están en el aquí y en el ahora no en el después no en el mañana ni el pasado no tenemos que hablar de Hitler ni de Jesús ni de Sócrates todas esas personas trascendieron y murieron no pudieron alcanzar la iluminación la iluminación es una persona que puede llegar a los 999 años y después del año mil ya si quiere trascender y convertirse en una estrella se convierte en una estrella pero ustedes no hacen eso porque ustedes reciclan demasiado conocimiento desde pequeño me suministraron a eso y le di mucho poder con mi energía pero ahora que está pasando se mueren de cualquier cosa de un infarto de una enfermedad se mueren por tomar agua se mueren por caerse se mueren atropellados hasta por un pego también le crea cáncer de colon y se mueren más rápido una pregunta amado una pregunta amado como usted llega a la zona colonial y que representa para usted la zona colonial bueno llegue a la zona colonial desde los 12 a 13 años 14 o 15 no recuerdo la edad exacta porque como todavía estoy indagando en mi meditación de mi autorrecopilación de mi pasado se me ha dificultado por toda la droga que este país me suministró desde un niño pequeño a mi corta edad eso es lo primero llegué a la zona colonial habían unos maricones o como le quieran decir homosexuales que bueno te daban dinero y tú tenías relaciones con ellos y bueno te daban tu dinero y tú tenías que tener relaciones con ellos no llegaba ni a los mil pesos el dinero porque como tú eres un niño no tienes el conocimiento de lo que vale tener sexo con una persona vieja fea que parece un mono o que parece el hombre que se come la carne de los seres humanos por ahí ese depredador entonces llegué a la zona vi el ambiente me encontré con ese tal Sosa dicen todo el mundo que era una persona en esos tiempos me llevé de mi abuelo de crianza que se llama Alfonso Mena Díaz él me dijo fájate con una limpia bota que yo antes vendía huevo y limpiaba zapatos por ahí por aquel lado y eso nunca me dio beneficio mejor eso en cambio me hizo conocer personas malas nunca he sido ni bueno ni malo solamente he sido como me trate la sociedad la cultura la sociedad no la sociedad la sociedad la sociedad se puede reparar con un buen presidente que decida asesinar a los que hacen los malos por la mentira a los que los catigan adentro de una jaula sin tomar agua los gallinos también entonces llegué aquí me encontré con este señor Sosa primer teniente no era primer teniente era coronel siempre ha sido coronel no él no era no era coronel eso lo ganó ahora y por eso se pensionó no 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 él tiene muchos años siendo coronel siempre hace coronel desde que llegó desde que llegué a la zona bueno entonces él se le subió los humos a la cabeza porque fui militar a los 16 años que me gustó mucho esa institución porque yo vi algo que me llenó de mucho como de creer pero dejé de creer después de eso ellos me enseñaron que la fajina no se puede tirar en el piso la fajina es la basura en eso tienen un voto a favor de parte mía de que siempre lo voy a respetar claro no a todos los militares solo a los blancos porque los negros ya tú sabes que soy racista a todo mi sumo para arriba los negros son los que han hecho siempre el mal porque las veces que me he topado con personas en la calle o son negras o son prietas que eso es eso mismo color pero varía el color porque hay colores que son más negros que otros usted es blanco si soy blanco yo soy blanco y estoy en color gold dorado de indio americano porque me puse al sol a contemplarlo ahí en la zona colonial para que pudiera limpiar toda esa energía que recolecté de todos esos parásitos espirituales que me ofreció la república dominicana y con decir república dominicana también estoy refiriéndome a Haití porque república dominicana y Haití siempre han actuado de la mano en secreto con la brujería y con la religión son esas dos y el tercero sería el 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 yo el que siempre dice ah yo soy esto yo soy aquello no son nada por eso dejé de creer en la sociedad dominicana por el daño que me hicieron solamente creo en estadounidenses rusos japoneses chinos todas las personas de la uno de la ONU de la unión nadie más del primer mundo noruega suerte república dominicana y Haití nada singapur cuando vaya a ese lugar y lo pueda ver pero que te pasó con Sosa verdad que tú no has dicho nada bueno ah si lo positivo verdad que tú no has dicho lo positivo pero habla de antes que fue lo que pasó con Sosa espérate lo que pasó con Sosa bueno en estos días en la escuelita de música de Camilo Fulcar ese caballero me llevaron por manifestar esquizofrenia de de gente loca pero una persona que tiene esquizofrenia actúa como lo loco siempre se le olvidan las cosas pero le he demostrado a Camilo Fulcar que es todo lo contrario he hecho cosas que él se ha sorprendido con mi estilo y dice wow pero si él sufría de esquizofrenia y no me estoy medicando porque cuando me estaba medicando ahí que estaba volviéndome loco entonces me llevaron a la central de Politur que pasa cuando espérate por favor en la escuela de música lo voy a decir bien en la escuela de música estaba asombrado por un guitarrista porque me ha gustado siempre el rock y el metal no tanto pero si el rock el metal lo estoy escuchando por Rammstein la banda alemana entonces ese caballero estaba tocando la guitarra y me sorprendí tanto dije wow pero este hombre y no es de aquí de República Dominicana por más razón estaba diciendo y que es lo que tú haces en este país de mierda venezolano inmigrante huyéndole bueno le estabas huyendo a esa persona pero entonces había una persona que me arrepujó y le dije vean que adónde están tus modales y de ahí se armó el show se armó el show me exploté como si fuera una granada dije ya porque no tengo gatillo de tirano yo exploto se montonaron todos los dominicanos como los monos cuando se le tiran al león porque así pueden vencer al león en grupo porque así es que me han caído en la escuela los doctores y los dominicanos de mi alrededor que me han hecho daño en grupo pues resulta de que le dije a una niña pero y como llegó esa niña ahí donde estaban toda esa gente dándome eso es algo de loco no hay ciencia ahí la niña nunca apareció con moretones ni hubo denuncia de ninguna todo fue una falsa mentira lo segundo es que me llevaron los politúr me trallaron en el piso me pusieron la esposa me llevaron a la central o allá me hice el tonto el loco como un actor profesional de película me quitaron la esposa porque me había orinado y ya tú sabes me quité la ropa me planté y le dejé un mojón en el mismo medio de la ropa pues me fui con mi abrigo de lana lo único que tomé de la ropa porque dejé el poloche ahí porque ya es el día mío y me encaramé por detrás de la institución donde hay una piedra rocosa en Quiná porque he aprendido alpinismo o sea treparme por piedra porque mi signo zodiacal es de Capricornio y mi ascendente de Libra whatever entonces subí arriba había como una casa abierta con muchas manos de todos los colores y habían como latas de pintura entonces me quedo como entonces esta gente va a seguir jodiéndome con su maldito reality show que no me interesa para nada o subí más para arriba me olvidé de eso y había un tinaco como el agua y estaba golpeado de golpe como el agua estaba como tipo sauna me metía dentro de ahí y duré la noche entera ahí para que los politures se volvieran locos buscándome por ahí cambié y me fui caminando y llegué hacia el residencial de las américas en el Ureña Cancela que ahí era donde vivía mi madre mi mamá entonces tú decías que querías saber el lado positivo mío de que tú quieres ver mi lado positivo el lado positivo de la zona colonial que de bueno te ha traído la zona colonial bueno lo bueno de lo único bueno que me ha traído la zona colonial ha sido la persona que viaja me explico ellos ven ese potencial y esa energía de que he reencarnado tantas veces de tantas veces que he muerto salvando a la humanidad allá afuera no aquí allá afuera porque aquí no me interesa mira puede venir un terremoto un tsunami un misil nuclear y no me va a dar oye voy a decir estoy harto jodanse eso es lo que puedo decir jodanse a positivo va a volar para arriba y ya está pero aquí no hace la parte de la humanidad porque aquí he visto que la persona no es disciplinada la persona de aquí no tiene valores la persona de aquí han devorado y han destruido toda la flora y la fauna de la naturaleza y dicen que en la radio ah que la república dominicana tiene las mejores playas que tiene los mejores ecosistemas naturales eso es mentira ellos te menden fantasía y espero salir pronto de este país para poder inspirarme en otras en otras culturas si ellos creen en un dios o en un sataná o en un diablo yo los voy a respetar a ellos y a nadie más o sea me explico no estoy ni en contra ni a favor de lo que diga o piense el otro entonces soy una persona que no busca problemas con nadie soy una persona ni buena ni mala soy como me traten tú me trataste con una galleta no crea que voy a ser como una oveja y te voy a decir ay ven damela cuando tú me vengas tirando esa galleta te voy a romper la cara porque no voy a dejar que tú vuelvas a humillar a la oveja negra a la oveja negra del rebaño ojo por ojo diente por diente he sido la oveja negra del rebaño nunca he sido la blanca actúe como la blanca para demostrarle a la cámara que hay a mi alrededor grabando en todo momento y en todo lugar al ojo que todo lo ve le hice demostrar quienes son mis enemigos quienes son los malos y el único que se puede salvar a este muchacho que está aquí al que me hicieron creer que era el anticristo entonces que más hay que explicar gracias amado este es el poca de la zona colonial el poca bueno mis santos hermanos ha sido una experiencia sumamente divertida maestro tenemos que invitarlos otro día porque hoy fue la introducción para conocer a todos hay que invitarlo otro día para que hablemos de teatro y hablemos de arte con usted para que nos ilustre este es el primer capítulo para que conozcan a los personajes un capítulo para que conozcan el poca y todo realmente su intervención tuvo más su intervención tuvo genial maestra ¿verdad que sí? te grabaste exquisito podamos repetir uno que sea tan bueno como este de hoy no muchachos mire despreocúpate que como yo nunca va a venir ni va a salir nadie más porque este país solamente ha querido absorber como una esponja lo que tengo para ofrecer y no lo voy a seguir ofreciendo exacto bueno gracias a los amigos a los amigos lechosa 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 abusador vamos fuimos un saludo